No voy a hacer mitin porque no estoy en ningún partido político, por lo tanto, mi opinión es completamente mía. Importante. No acabo de entender por qué Vox ha desplazado el protagonismo de Juan Marín, que tuvo en su momento para reeditar un gobierno de coalición, que ha ocurrido en el escenario andaluz para que Ciudadanos, que ha sido gestión, que ha sido llave de gobernabilidad, y que, desde luego, el acuerdo ha pesado por encima de todas las ideologías y tanto Marín como Juan Mamoreno han sido dos buenos aliados en ese sentido. Por eso Juan Mamoreno dice que no descarta incluso dar un puesto a Juan Marín en un próximo gobierno. Y la respuesta que no entiende usted se la acaba del señor Bermejo, fue el propio Ciudadanos el que implosionó. Bueno, de todas formas, están en 400 ayuntamientos de Andalucía a día de hoy, que sí que tiene mucho peso, y sí que es, por ejemplo, el propio Juan Mamoreno decía estos días, y luego muchos dirigentes del Partido Popular, no cara a la galería, sino los pasillos, que no querrían repetir el gobierno que hay ahora en Castilla y León. Y también hay otros muchos que no cara a la galería, sino en pasillos, dicen que están deseando que se dejen las redillas entre Pepe y Vox, y que asuman claramente que están condenados a interés. Pero, Juanma, yo te digo que Juanma, que Juanma Moreno es partidario de que, o sea, por lo menos, ya digo, la postura oficial es partidario de que no, porque dice que, yo leo literalmente la entrevista que ha estado concediendo estos días, dice que hay unas líneas rojas, ha dicho él, y es lo que está defendiendo. Lo mismo que dijo Mañueco, sí. Lucha contra la violencia.